Capricornio de mi vida y mi corazón Capricornio estás así como en una etapa así como un poco cachondo ¿Qué pasa contigo? Estás así como que, no sé, viviendo como una experiencia apasional Pero bueno, eso te lo digo por las cuestiones numerológicas Pero con el haz de bastos te dice que todo lo que tú te propongas Lo vas a lograr Y más que todo que traes en tu cabeza muchas cositas Que vas a tener que empezar como a amarrar, como a atar Estas cuestiones con la pareja me parecen muy favorables Pero a veces tu pareja es como muy necia Ella quisiera dominarte Capricornio Cuidado con estas cuestiones del dominio con la pareja Y te lo digo así como muy picaramente Porque es como que quisieras que tú volvieras a ser esa persona que tú eras antes Pero ya tú sabes que tú evolucionaste Y las cosas van de la mejor forma y de la mejor manera Mira, trátala siempre lo mejor posible Con todo el amor, con todo el respeto, con todo el cariño Y hazle saber que la amas Entonces, esas diferencias Capricornio Se tienen que ir quitando poco a poco Limando las esperezas Porque si hay ciertas esperezas Las mujeres de este signo Capricornianas Muy pendientes con las cuestiones de los senos Quiero que se me vayan al médico Quiero que se me chequeen, que se hagan su mastografía Es muy importante No se olviden de esta situación Igualmente yo te diría que vamos a cambiar un poco el cabello Vamos a hacernos como un corte Vamos a hacernos algo totalmente diferente Porque esto va a estar basado mucho en tu secreto en el día de hoy Ese secreto que va a ser muy importante Para que la gente te vea como que estás volviendo a surgir Como que estás volviendo a cambiar De momentos de rabia Se transforman en momentos de felicidad y de alegría Vienen sorpresas con un nieto Vienen sorpresas Mira, muy importante Como algo que te lleva de júbilo, ¿no? Mira, la paz está dentro de ti Y de esa paz Tienes que seguir disfrutando Capricornio Todas las bendiciones para este signo en el día de hoy Hola queridísimos amigos Soy Alejandro Sánchez Y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior